Durante su participación en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de Energía, el Secretario de Energía de México, Példo Joaquín Colwell, entregó a nombre del gobierno una carta para formalizar la solidaridad del país para integrarse a este organismo internacional. Ante el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatid Virol, y representante de los países que acompañan a México en su propuesta, Estados Unidos y Canadá, el Secretario de Energía señaló que la Agencia Internacional ofrece un espacio para desarrollar propuestas conjuntas y esquemas de cooperación mundial para garantizar la seguridad energética, promover el desarrollo económico y fomentar la sostenibilidad ambiental a nivel global. En su discurso recordó que originalmente la Agencia Internacional de Energía surgió en 1973 para afrontar las consecuencias de una escasez de petróleo que transitoriamente vivieron los países consumidores, y ahora emprende un desafío opuesto, la crisis de precios por una sobreoferta mundial, pero también la amenaza del cambio climático ante un posible incremento de más grados Celsius de temperatura ambiental en el planeta. Asimismo, Joaquín Colwell subrayó que la Agencia Internacional se consolida como el foro de política energética más importante a nivel mundial, adaptándose a las nuevas circunstancias del entorno y al sumar la representación de una pluralidad de naciones productoras y consumidoras de petróleo. Ante ello, el Secretario de Energía destacó que debido a dos terceras partes de las emisiones de carbono son producto de la industria energética, y se hace patente la necesidad de transitar aceleradamente hacia un mayor uso del gas natural y energías limpias, algo que se pondrá en relieve en la próxima reunión de la COP21 en París, Francia.